La Confederación Nacional Campesina apoya programas del presidente Felipe Calderón. Rufino Enríquez nos tiene todos los detalles. Campesinos del país ven con simpatía la conformación de una alianza para el desarrollo rural sustentable. La CNC vio el anuncio con buenos ojos. En la crisis mundial alimentaria, los predictores mexicanos son primero. Durante su Congreso Nacional Ordinario, la Confederación Nacional Campesina recibió la invitación a sumarse a la iniciativa gubernamental. En esta construcción de la alianza buscamos crecer a tasas más altas en nuestro sector. La apuesta de la alianza es que el campo crezca con respeto al medio ambiente. Se trata de crecer mejor, sí, pero cuidando el medio ambiente, cuidando el agua y el suelo, cuidando la erosión. Hacia allá va la alianza que se está construyendo para toda la gente del campo mexicano. En la actualidad, 8 de cada 10 pesos que se destinan al campo son recursos públicos. De ahí que el gobierno federal promueve una mayor participación privada. Pero también hay que reconocer que los ejidos y las comunidades tienen todo para salir adelante. Para México al día, Rupino Enríquez González.